Y bien, el insigne historiador José Tamayo Herrera ha publicado recientemente dos libros. Uno, Historia Regional del Cusco Republicano, un libro de síntesis, 1808-1980. En realidad esta es una tercera reedición porque había mucha demanda por el libro que se había agotado. Y el otro que entiendo si es una novedad es Nuevo Compendio de Historia del Perú. José Tamayo Herrera, que está en la historia del Perú desde la prehistoria. Prehistoria e historia. Bien, doctor Tamayo Herrera, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien, mi querido Jaime. Lo felicito. A ver si podemos hablar brevemente sobre este asunto, la historia del Cusco. Mire, la historia del Cusco es algo singular porque Cusco es una ciudad y una región realmente especial del Perú. No es cualquier cosa. Entonces, esta historia de la República la hice yo paradójicamente en Lima. Porque Lima me dio la perspectiva de la distancia que Mallea dice que debe haber para poder ver un objeto bien. Cuando uno está demasiado cerca, no lo ve. Claro, usted forma parte de esa realidad, por lo tanto no la puede ver. No la ve. En cambio, cuando está a una distancia determinada, puede ver las características. Y gracias a ese punto de vista hice la periodificación e hice el contenido de esa historia que relacionaba lo local, lo nacional y lo regional. Porque antes, repito, se habían hecho historias locales que eran pues de nivel aldeano, ¿no? Ahora, efectivamente, bueno, esto es un libro que abarca el siglo XIX y el siglo XX hasta 1980, digamos, ¿no? Ahora, hay cosas interesantes. En el siglo XIX, por ejemplo, en el Cusco hay una, digamos, rebelión contra los españoles. Entonces, están el movimiento, el levantamiento de Pumacagua, los hermanos Angulo. Eso quería decirle. Eso me ha adivinado usted. Porque mire, estamos, América Latina está festejando los Bicentenarios. Sí, pues ya es. Hace dos años. Y el Bicentenario peruano lo postrega para el año 2021, cuando llegaron San Martín y después Bolívar. En realidad, el Bicentenario peruano debería festejarse en el 2014, con el levantamiento de Pumacagua y de los Angulo. Así es. Que fue un levantamiento que puso nerviosa al poder de Abascal, ¿no? Claro. Y logró sacudir al país, ¿no? Sí, pues sí. Y fue un movimiento autónomo y, como dice Basadre, si ese movimiento hubiera triunfado, la emancipación peruana hubiera tenido un color muy distinto. Sí, pues, efectivamente. Como lo hubiera tenido si Tupac Amaro hubiese también de un éxito, ¿no? Pero, claro, porque allí estaban mezclados, no solamente criodos, estaban indígenas también, ¿no? Indígenas, mestizos. Mestizos. Y negros. Claro, efectivamente. Ahora, sin embargo, por el lado de los reales, curiosamente, en el Cusco también se refugió al final el virreinato. Claro, ¿no? La Serna hizo del Cusco la capital del virreinato para poder enfrentar a San Martín. En el Cusco fue la última capital del virreinato y el 80% de sus tropas o más eran indígenas cusqueños. Sí, pues. Y únicamente en Ayacucho hubo 500 españoles de general a sargento. Sí, pues. De modo que no es una guerra entre españoles y americanos. No es una guerra entre peruanos. Entre peruanos, efectivamente. Ahora, el levantamiento de Pumacao y los hermanos Angulo fue reprimido muy ferozmente, ¿no? Muy ferozmente. Así como lo fue el del Pocamar Juan. Brutalmente. Inclusive, ¿sabe qué? Terminó con una reforma agraria al revés. A todos los derrotados les quitaron sus tierras y se la adjudicaron a los vencedores. No se diga. ¿Qué le parece? Qué oro. A todos los... Y ahí salió una nueva clase de terratenientes. Una nueva clase de terratenientes nuevos a quienes Bolívar quiso beneficiar, pero que no alcanzó a hacerlo porque los intereses ya se habían enclavado fuertemente en el territorio, ¿no? Claro, sí, pues. Y dígame una cosa, algo que también siempre me he preguntado los... Este, en la época de finales ya del siglo XIX, los montoneros que se enfrentan, que toman, que se enfrentan al ejército de Cáceres, que estaba, digamos, estaba acuartelado en buena cuenta en el Cusco, en la ciudad del Cusco. Sin embargo, los montoneros de Piérola logran derrotarlos. ¿Quiénes eran estos montoneros en la zona del Cusco? Eran medianos propietarios rurales, algunos hacendados, obreros, algunos campesinos, algunos aventureros, mineros. Eran una fauna muy variada, pero que tenía un factor fundamental, el profundo odio que tenían por la dictadura de Mas, Marcio y Macías, los personeros de Cáceres y el Cusco. Ah, que había sido un dictador, ¿no? Fue una dictadura brutal. Entonces, esto los animó y el 3 de abril de 1895 tomaron el Cusco, a costa de muchas vidas, mataron a Mas, a Marcio, mataron a Macías, pero Mas se les escapó con la plata del regimiento, huyó a Bolivia. Creo que se fue a... Y en general Mas eran uno de los personajes más importantes del gobierno de Cáceres, estuvo en la Breña. Sí, pues, claro. Sí, pues, con razón. Pero el Cusco, desde entonces, fue un lugar difícil para la política y difícil de manejar para Lima. Sí, pues, sí, claro, obviamente, sí. Ahora, otro dato interesante que está en su libro también es que, bueno, el ferrocarril llega, pues, el Cusco estuvo en el siglo XIX aislado, básicamente aislado. Totalmente aislado. Sí, incluso con una caída demográfica muy fuerte, ¿no? Pero el ferrocarril llega a Sicuani en 1893. En 1893. Y ahí se forma una empresa privada, la Compañía de Transportes del Sur, que ofrece construir una carretera desde el Cusco hasta Sicuani para articular... Y que transporta gente en esas... Diligencias. Diligencias tipo oeste, norteamericano, jaladas por caballos. Sí, pues, extraordinario. Pero a mí lo que me dio la atención es que esta fue una concesión privada. Ahora recién estamos regresando a las concesiones privadas para construir carreteras. Esto fue, pues, en buena cuenta, es una empresa privada que hace una carretera... Claro. ...y que recupera, me imagino, con los pasajes que cobrarían por las diligencias y todo eso, ¿no? Bueno, y ahora, este, en 1908 llega el ferrocarril y aquí hay una foto, que no sé si usted la ha visto, esta foto es de una fotografía inglesa en 1908. Mire cómo era el Cusco en 1908. Y la fotografía era inglesa, yo presumo que era un fotógrafo inglés que llegó al Cusco a tomar fotografías. Claro, sí, pues... Pero 10 años antes de Chambia, Chambia llegó al año 20. Claro, sí, pues, extraordinario. Ahora, claro, no tenemos tiempo para revisar toda la historia, pero también hubo un levantamiento indígena en el Cusco en los años 60. Claro. Antes, bueno, antes precedido de todos los hechos de la Convención, de Hugo Blanco y todo lo demás, que fue la primera reforma agraria desde abajo, digamos, ¿no? Así es, eso es lo que se olvida, que la primera reforma agraria se hizo en el Prode desde abajo, en la Sierra Cusqueña y en la selva de la Convención, por gente que, los famosos arrendires del café, que sacaron su plata del café y que una vez que tuvieron plata se rebelaron. Claro, sí, pues. Porque usted sabe que ninguna rebeldía es gratis. Gracias. Necesita una economía que la financie. Los que se levantan son los que tienen algún dinero. Claro, pues los pobres, pobres no se levantan. Los arrendires cafetaleros de la Convención tenían su... Tenían su dinero. Para pagar abogados, para luchar por el medio de un método legal y para armarse y para tener organización. Bueno. Pero después, cuando llega Belagún del 63 y promete, pues, que en 90 días se va a resolver una serie de problemas. Se subleta la sierra. Toda la sierra, particularmente en el Cusco, ¿no? Hubo invasiones, invadían las haciendas. Invadían las haciendas con los niños por delante y las mujeres por delante. Todas las haciendas de Anta, de Calca, de Urbamba, de Pau Cartambo. Fue una operación concertada por la extrema izquierda trotskista. Trotskista. Ahí estaba Hugo Blanco. Ahí estaba Hugo Blanco. Claro. Porque en realidad el PC no tuvo gran papel en el asunto. Fueron los trotskistas que eran seguidores de Hugo Blanco, que en realidad fue el técnico en agitación, propaganda de este grupo. Pero esta movilización tuvo realmente, digamos, ¿qué porcentaje de las haciendas cubrió...? Más o menos, yo calculo, un 30%. 30%. Y después el gobierno se vio obligado, el gobierno de Parado, ¿ah? Se vio obligado a dar un decreto anulando las prestaciones feudales. Claro. ¿No? Y después... Eso, pero eso con ocasión de la convención. Con ocasión de la convención. No, pero aquí estamos hablando ya del 63. Pero entonces vino la ley 15.037 del Parlamento de Belaunde. Y empezó la reforma agraria en Anta, Calca, etc. Esa reforma agraria de Belaunde, digamos, ¿qué porcentaje de las haciendas...? Pequeño. 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 Porque comenzó tarde. Pequeño. Porque comenzó tarde. Por la oposición de la Apera en el poder. Claro. Y después, cuando vino la ley 15.17.16 de Velasco, fue pues ya el acabose. Fue una ola de... Pero usted dice en su libro que ya, sin embargo, muchas haciendas habían empezado un proceso de modernización antes de la reforma agraria. Temerosos de que les expropiaran, empezaron un proceso de modernización. Compraron tractores, motorizaron, mecanizaron sus haciendas. Pero cuando vino el señor reformador agrario número uno, don Benjamín Samanés, bueno, no vio nada y pasó sobre todo. Sí, pues. Y ayudado por el Sinamos, que hacía, pues, una propaganda de agitrop y hacía una propaganda de odio de clase, liquidaron a la clase terrateniente cusqueña. La liquidaron. La liquidaron, sí, pues, efectivamente. Y la liquidaron, liquidaron a los buenos agricultores junto con los malos. Sí, pues. De acuerdo. Es una lástima. Bueno, doctor Tamayo Herrera, autor de este libro, Historia de la General del Cusco Republicano. Muchas gracias por su participación. Felicitaciones, pues, por esta nueva edición. Quisiéramos seguir profundizando, que es un tema apasionante, la historia del Cusco. Yo quisiera indicarle que este compendio es muy útil para los turistas. El de Historia del Perú. El de Historia del Perú. Ahí lo tiene usted para que lo lea. Sí, sí, sí. Puede servir. Nuevo compendio de Historia del Perú. Sí, sí, sí. Muy bien. Don Jaime, muchas gracias. Es un placer saludarnos. Igual no. Muy agradecido. Bien, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.